Los antiguos pabellones militares, según parece, se van a salvar de la piqueta, ya que como anunció ante los medios de comunicación el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, la intención del nuevo equipo de gobierno no es la posible venta de estos inmuebles, sino todo lo contrario, la rehabilitación de los mismos. Edificaciones, al igual que otras, defendidas por el nuevo alcalde de la ciudad por su valor histórico y emocional para Plasencia. Varias son las opciones que estudia el nuevo gobierno. Estas pasan por la ampliación de la universidad, postura defendida ampliamente por Fernando Pizarro, y la que se basa en dotar a la ciudad de Plasencia con una mayor oferta de estudios universitarios, que se sumarían a las carreras universitarias que actualmente se pueden cursar en la ciudad, tanto en el campus de la Universidad de Extremadura como en el centro de la UNED de Plasencia. Pero no solamente la oferta académica sería el plan para dar vida a las antiguas instalaciones militares, también la creación de un hogar de mayores inexistente hasta la fecha que daría servicio al barrio de Miralvalle, dotación a la que habría que sumar una sede vecinal para la barriada. Hasta que llega el momento en el que se decida el plan definitivo para los pabellones militares, lo cierto es que las antiguas viviendas permanecen cerradas y con un estado de abandono que pone de manifiesto los largos años que llevan deshabitadas y sin mantenimiento. Uno de los aspectos que cualquier viandante que pase junto a los edificios puede ver es la maleza que crece a sus anchas en los antiguos jardines de las viviendas. Una mala imagen que hace pocos días ha cambiado, ya que se ha cortado la hierba y eliminado la posible basura acumulada durante meses. Una nueva imagen que esperemos hará presagiar un futuro prometedor para los antiguos pabellones militares.